Voy a comentar un poco el workout del miércoles. Lo vamos a hacer juntos, pero quiero que estén preparados. Es un demo. Every minute on the meat. Significa que en el minuto número uno, lo que vamos a hacer es... Aquí lo tengo. 20 thrusters. Recuerden que lo pueden hacer con cualquier lata, con cualquier peso que ustedes tengan en sus casas. Lo importante, incluso hasta con un paro de escoba, con pesos y cubos al costado, como lo han hecho varios de ustedes. Agarran un paro de escoba, le ponen un cubo y ya. Los thrusters están ahí. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Vamos a hacer 20 en el minuto uno. Recuerden que si nos sobra tiempo, descansamos. Y si no nos sobra tiempo, pasamos rápidamente al minuto dos, que van a hacer 10 burpees. Todos saben cómo usan los burpees, pero les encanta que los hagan así. Abajo y arriba. Vamos a hacer 10 burpees. Luego, en el minuto tres, vamos a hacer 20 biceps martichos. Yo tengo un burpees, pero preparé aquí unas bolsas con peso. Recuerden que lo importante es que ustedes le ponen peso a las bolsas. Yo le puse poquito, pero ustedes le pueden poner mucho. Cualquier bolsa de compra. Como ven, yo compro, produce alimento orgánico por todo el que no. ¿Sí? Voy y vuelvo 20 veces. ¿Sí? Y luego, para terminar, 20 push-ups. Recuerden, abajo y arriba. ¿Sí? Y el que no puede, lo hace ahí. ¿Sí? Lo repetimos. Son solamente 5 ejercicios que los vamos a repetir por 25 minutos. Es decir, 5 ejercicios, 5 veces. Y todo en un minuto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?